Tengo Navidad y todo es felicidad, mas yo estoy solo en la oscuridad Las familias juntas con regalos y amor y caz no a solo en la oscuridad No hay calor ni hogar ni afecto para mi, solo estoy caz no en la oscuridad Solitario mi nino, que triste es mi camino, caz no a solo en la oscuridad Caz no a solo en la oscuridad Como a nadie le importa si estoy o no estoy, soy un gato en la oscuridad El árbol de su alegría convertiré en carbón, gato vengador en la oscuridad Gato vengador en la oscuridad Cataclismo ¿Qué onda chicos? Espero les haya gustado el video de esta semana Quiero informarles que si este video llega a los 2000 likes antes del próximo viernes Voy a estar soltando la versión full junto a mi amiga Pillo Que fue la que me ayudó en el cover anteriormente de Miraculous Lo dejaré por aquí para que lo puedan ver Bueno chicos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video Los amo un montonazo, muchas gracias Suscríbanse al canal y déjenme un like para saber si les gustó Bye bye